Tenemos que platicar con estos muchachos, tenemos que platicar con esta familia porque este tal Pedro Ginete, hasta el nombre hermano es bien fello de este hermano, pero tengo que solucionarlo porque él piensa que yo he dañado a su familia, pero tenemos que ir donde Karen, tenemos que resolver este problema. Sé que él tiene coraje, sé que él tiene valor, pero tampoco no me le he quedado intimidido yo, me le acercaré y le diré que yo no soy el asesino de que él piensa, tiene que aclararlo Karen esto, voy a ir donde él. Este güey se me ha corrido y este Carlos nunca viene, pero lo voy a encontrar debajo de esta pierna, no se va a escapar. Pero lo vamos a llucionar, voy a ir donde Karen a platicar en quien fue el que me mató a mi hermano. ¿En qué lío nos hemos metido? Están acusando a mi hermano de la muerte de este hombre, injustamente lo están acusando y ya van a venir estos, pero tenemos que aclararlo, Dios mío. Hoy sí voy a llegar a esta casa donde la Karen, para que les explique lo que está sucediendo con este hombre de Pedro Ginete. ¿Qué tal Karen? ¿No ha venido el tal Pedro Ginete? ¿No ha venido el tal Pedro Ginete? No. ¿Por qué te ríes? Estoy nerviosa. Sí, por la situación de que está pasando con este muchacho, ¿me puedo sentarte? Sentarte. Fíjate que este se ha metido en problemas con nosotros. La vez pasada lo encontré allá en la finca y pues tuvimos un pleito con él y quiere que tú le aclares algo de que ha pasado con su hermano. Él dice que yo le he hecho daño a su hermano, pero lo que tú me contaste es que tú hubieras visto salir a alguien de la escena. Eso quiero que tú se lo recalques a él, que se lo diga de que yo no he sido. Porque él quiere problemas conmigo, pues la situación de que pasó allá en la finca, pues como yo había oído rumores de que él me quería hacer daño, me le tiré yo encima para defenderme, para poder llegarle yo más antes que él pensara algo más contra mí. Y pues hoy va a venir. No sé si tú estás de acuerdo a explicarle lo que ha sucedido, que no fui yo el que le dañó a su hermano. Pero que sí, ¿no tiene que haber ido a la escena o a él? ¿Nada que ver con la esposa de su hermano? Entonces ya entre poco tiempo va a venir él, esperamos pues que venga algo calmado, pues si no, pues vamos a tener que arreglar eso diferentemente. Tú sabes que la familia estamos tan bien, somos una familia bien respetada y no queremos problemas con ello. Así es, se tiene que aclarar todo. Y aquí estamos, mira Pedro Quimete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues mira, aquí nos encontramos nuevamente, ¿verdad? Como habíamos hablado que íbamos a venir aquí en Becaren, pero nosotros en nuestra casa nos tenemos cortesilla, siéntate. No, siéntate tú. Si no te quieres sentar, pues yo me siento porque hemos venido a aclarar algo, pero tú andas con tus pensamientos malos. A ver, ¿qué te han dicho sobre nosotros? Que tú mataste a mi hermano. ¿Quién te dice eso? Me dijo un amigo mío. Pues mira, aquí está Karen. Yo he escuchado que pues lo que dicen no es contra mí, sino contra alguien más. Y debías de averiguarlo, pero Karen te va a explicar un poco también de eso, de que no he sido yo el que ha matado a tu hermano. Karen, cuéntame. No asustes a mi hermano injustamente porque él no tiene nada que ver con los asesinatos de su hermano. Yo a quien vi a salir de esa escena fue a Gabriel. Ah, ¿con qué Gabrielcito pues? Así es. Mi hermano no tiene nada que ver en ese asunto. Muy bien. La próxima escena la vamos a ver tiempo de que pasó a mi hermano, porque no se va a quedar así. Pero mira, yo te voy a decir algo. Tú ya debes de tranquilizarse, ya debes de dejar eso por un lado. Este, ya no queremos seguir con esta escena mala que tenemos, pues. Queremos que sea algo bueno, que seamos amigos. Si tú, pues, te ha oído eso de Gabriel, ¿qué te recomiendo yo? Que lo investigues, que sigas investigando. Pues mi hermana, imagínate que hemos llegado aquí con Karen ya, pues, en la explicación que tiene para ti. No es justo que la tengamos en esta situación. Pero también tú sabes que si tú quieres también pleito y quieres seguirlo, nosotros no te tenemos miedo también. Nosotros te podemos enfrentar, pero también queremos que tú estés muy consciente de lo que estás haciendo. No te preocupes, que esto lo vamos a enfrentar juntos. Acércate. Dejamos esto que lo vas a investigar. No lo dejamos. Pues entonces, investigamos y cuando lo hayas investigado bien, tienes que ofreceros una disculpa a nosotros también. Está bien entonces. Entonces, quiero que te vayas con esa tranquilidad. Y ya no sigas de enojadito, porque sabes que si los encuentro aquí, si seguís de enojado, los vas a nosotros a cansar. Entonces, debes de averiguar bien lo que ha sucedido con tu amigo Gabriel. Porque él tiene que explicarte esto que ha sucedido. Lo que debes de entender. Bueno, mis amigos, entonces, Entonces, despídete y discúlpate con mi hermana por haberla puesto en esta situación. A ver, discúlpate. No, pues Karen, me disculpo con Carlos Toro. Así que, esto lo vamos a encontrar. Perfecto. Entonces, que te vaya bien. Vete, porque ya no te quiero aquí. Hola, amigos, que están siempre actualizándose a través del canal de YouTube. Y compartiendo a través de Facebook también. ¿Qué te solicitamos? Que sigas compartiendo nuestros videos y nuestras series. También no te las pierdas. Y también no olvides de darle a la campanita o tocar esa campanita. Porque también ahora nos encontramos también con la famosa Karen Rivera. Ahí también estará en nuestras series. Podemos verla ahí también con esa alegría también. Así también nos invitará Ariel también a que nos suscribamos. A ver, Ariel. Así es, Carlos. Suscríbanse y dale like. Si quieres ver más contenido de nosotros, solo escríbenos para ver qué se hacemos. O si quieres ver algún terror, o si quieres más películas o series, solo escríbenos o envíenos un mensaje. Así que, continúa. Suscríbete al canal de YouTube de Carlos Lai y toca la campanita. Esta es la invitación de Karen Rivera, que debes de suscribirte. No te debes de perder estos videos, porque también estaremos llevando también esas canastas a las comunidades. Porque también Ariel se ha comprometido. Así que esto ha sido también en canal de Carlos Lain. No te olvides de darle like. No te olvides de suscribirte. Así que, ¡gracias!